¿Por qué hay una virgen negra debajo del laberinto de la catedral de Chartres? Te explicamos la historia del laberinto desde el Minotauro y los mitos griegos de Ariadna y Teseo hasta nuestros días. La historia del laberinto ha sido la quimera del hombre desde la noche de los tiempos. Las primeras referencias a esta figura geométrica de planta circular o cuadrada nos llevan a la isla de Creta en plena civilización helenística. La palabra laberinto procede del griego laberintos que según la mitología de la Grecia clásica fue un palacio construido por el arquitecto griego Dédalo en Ennosos por orden del rey Minos durante la civilización minoica hace cuatro mil años. Para recluir en él al Minotauro, una criatura de nombre Asterión con cuerpo de hombre y cabeza de toro, nacido del amor de su esposa Pasifae y un toro blanco. El palacio de 17.000 metros cuadrados y más de 1.400 habitaciones fue un verdadero laberinto al estar formado por innumerables recovecos de difícil salida. Se encuentra a 6 kilómetros de distancia de Heraclion, la antigua capital de la isla de Creta. Fue el palacio más lujoso de Europa, duramente dañado en el año 1700 a.C. por un violento terremoto y ocultado. A comienzos del siglo XX, el arqueólogo británico Sir Arthur Evans, tras descubrirlo, mandó reconstruirlo. Un lugar formado por calles que formaban un laberinto para que se perdieran quien se adentrara en él. Y donde se dice que, cada nueve años, la criatura devoraba a siete jóvenes y siete doncellas atenienses. Teseo se ofreció matar al minotauro con la ayuda de Ariadna, hija de Minos, que le dio un ovillo de lana para marcar el camino de vuelta y poder salir del laberinto cuando matara al minotauro. Pero los orígenes del laberinto, como concepto que va más allá de lo material e incluso del espíritu, son mucho más antiguos. En nuestra búsqueda de sus raíces llegamos a Extremo Oriente, donde existe una viva leyenda de sorprendente emotividad transmitida a través de las generaciones. En la antigüedad vivía en China un rey llamado Jing, el cual, tras un largo periodo de espera, tuvo un hijo a los 60 años de edad. La criatura era todo un prodigio porque al nacer ya contaba con 28 dientes. Los adivinos del reino coincidieron en profetizar que sería un hombre valeroso y temible conquistador. El príncipe, al que llamaron Jiang, tuvo como maestro al arquitecto Lao, un hombre sabio de valiosas palabras. Jiang contaba 15 años cuando falleció su padre, el monarca. Su partida a la conquista del mundo no se hizo esperar, porque en el mismo lecho de muerte se despidió del padre. Los éxitos militares fueron espectaculares y los nuevos territorios se extendían por todos los horizontes. Muchos años después, fatigado, el arquitecto Lao proyectó para el reposo del guerrero una ciudadela tan espléndida que evocaba una montaña nevada. Era un lugar de plenitud y belleza. Sin embargo, en aquel paraíso Jiang, harto de los placeres de la vida mundana, descubrió la tristeza de la monotonía y el dolor de la melancolía. No dudó en reclamar la presencia de su ministro Lao, a quien se quejó de su hondo malestar, y el sabio mantuvo sus labios sellados, con lo que provició la sila del emperador. Jiang, golpeando con un puño en la mesa, dijo, Te ordeno construir el más formidable laberinto jamás imaginado. En siete años quiero verlo edificado en este llano, ante mí, y luego marcharé a conquistarlo. Si descubro el centro, serás decapitado. Si me pierdo en él, reinarás sobre mi imperio. A lo cual el arquitecto respondió, construiré ese laberinto. Sin embargo, el ministro reemprendió el curso de sus actividades habituales y pareció olvidar el encargo. El último día del séptimo año, Jiang volvió a reclamar la presencia de su ministro, ya anciano, y le preguntó dónde estaba aquel laberinto, el más formidable jamás soñado. Entonces Lao le tendió un libro diciéndole, Helo aquí, es la historia de tu vida. Cuando hayas encontrado el centro, podrás descargar tu sable sobre mi cuello. Así fue como aquel arquitecto conquistó el imperio de Jiang, pero evidentemente rehusó el cetro y el poder, pues poseía algo más preciado, la sabiduría. En el archipiélago canario, y concretamente en la isla de La Palma, en 1983, fueron descubiertos unos petroglifos, en lugares de difícil acceso, en los cuales vemos representados diferentes formas de laberintos, como mensajes pétreos que transmitían senderos hacia manantiales de agua potable, o minas de explotación de valiosos minerales. También los vemos en Santo Domingo de Garafría, en esa misma isla del archipiélago canario. También los célebres petroglifos gallegos, el laberinto de Mogor, Campo Lameiro y Monte Lobeira, están vinculados con esta enigmática cultura, cuyos testimonios se remontan a 5.000 años de antigüedad. Al norte de Menorca, vemos un laberinto realizado en época indeterminada, con guijarros sueltos, pero el laberinto más espectacular de esa isla balear, lo encontramos en el centro, concretamente en las canteras de Saostal, cerca de Biniveca, el pueblo del silencio. Un espacio llamado Litina, Litica, nacido de la extracción del marés, que constituye auténtica escultura en el paisaje que ya se conoce como el laberinto del Bergers. Pero es en el corazón de la comarca aragonesa del Matarraña, concretamente en la villa de la Fresneda, donde se encuentra el centro de energía telúrico más potente de España, en la colina de Santa Bárbara, y en cuyo centro vemos grabado en el suelo un laberinto de doble trazado, con guijarros colocados por unos artistas intemporales, y en cuyo centro es posible alcanzar la levitación, dada la fuerza que transmite el suelo. De este punto parten un total de 10 líneas ley, enlazando otro enclave de energía de esta comarca del nordeste de Teruel. Y no muy lejos de la Fresneda, en el centro del municipio de Val de Robres, hay un santuario rupestre dedicado a Santa María Magdalena, en cuyo pavimento vemos el trazado de un laberinto, también intemporal y anónimo, confirmando la fuerza telúrica de este enclave, convertido en la Edad Media en centro de encuentro de ceremonias de los magos del temple y los perfectos cátaros. La siguiente etapa en nuestra búsqueda a nivel mundial de laberintos nos lleva nada más y nada menos que a Chartres, en Francia. Se trata del laberinto más espectacular de la Europa medieval, que ocupa gran parte de la nave central de la Catedral Gótica. En su desarrollo espacial de izquierda a derecha y en cuatro esferas, el peregrino debe seguir un viaje hacia el interior de uno mismo, hasta alcanzar la esfera central después de haber deambulado en silencio. 261 metros, que es como hablar del número 9, porque 2 más 6 más 1 es 9, el número más sagrado de los templarios. El laberinto de Chartres parece presidir el hermitismo telúrico de su interior. Los iniciados lo recorrían con los pies descalzos para tomar un contacto más directo con la fuerza de la tierra. Una especie de peregrinación iniciática, un anticipo espiritual al largo trayecto hacia Compostela. El laberinto se extiende en la parte más inferior de la nave central, tal como se entra por las puertas de Poniente, y tiene una longitud de 26,17 metros de diámetro, lo que nos da una superficie interior de 82 metros cuadrados. Debajo de este sagrado pavimento, y ocupando toda la zona de ambulatorio, hay tres niveles de crista y otra catedral subterránea, que se desarrollan en forma de capillas abiertas a una galería semicircular, que reposa sobre una enorme columna cilíndrica, lo que demuestra que toda esta construcción gravita, es decir, reposa sobre una columna. Muy cerca, junto a la entrada de la capilla principal, presidida por una virgen negra, el brocal de un pozo, profundo y oscuro, que recuerda el hecho de que estamos sobre una corriente de agua, y también un dolme, como testimonio de un centro de gran espiritualidad druídica. En la catedral de Mirepoix, al sur de Francia, hay un pequeño laberinto de los setas en colores, que ocupa el pavimento de la capilla superior. En su origen, este pavimento fue una prueba de iniciación al catarismo por parte de los perfectos, tras la dramática caída de Monsegur. Actualmente está cerrado al público, porque fue una parte de las dependencias del obispado. Y regresando a España, nos dirigimos a una pequeña población del maestrasgo turolense, la Iglesuela del Cid, pueblo que vio en varias ocasiones a don Rodrigo Díaz de Vivar cabalgar con sus mesnadas. En una de ellas, estando un campesino labrando la tierra, vio como sus bueyes quedaron parados al instante, y extasiado, comprobó que era por la aparición en el suelo de una preciosa imagen de Virgen Negra, de María y el niño Jesús. Este milagro tuvo lugar a unos tres kilómetros de distancia del pueblo, en donde se levantó una ermita dedicada a la Virgen. El santuario que vemos actualmente es del año 1546. Su interior es una joya de diferentes estilos, anexos a la iglesia. Formando un patio interior, hay una hospedería, en cuyo pavimento, realizado con canto rodado de río, está representado el laberinto, evocador de la grande catedral egótica francesa. Como Chartres, Amiens, como clara inspiración de su legado templario, tardío, en estos apartados y fríos enclaves del sistema ibérico, se mantuvo latente, lejos del tiempo y el espacio. Desde el Renacimiento, muchos laberintos se recrearon en preciosos jardines italianos, franceses o españoles, de suntuosos palacios y castillos. En sus complicados pasillos, se perdían, mientras cortejaban, las parejas aislándose del mundo. Era toda una aventura. Al norte de la ciudad de Barcelona, sobre la falda de la sierra de Colserola, vemos un complejo de jardines románticos y dentro de los cuales el laberinto de Horta. Se trata de un espacio palaciego neoclásico que forma parte de un parque que originariamente pertenció a la familia Desviles. Los muros de este dédalo natural lo forman cipreses debidamente recortados. Joan Desviles y de Ardena, con ayuda del arquitecto italiano Domenico Baguti, diseñó en 1791 un jardín neoclásico cuya construcción estuvo a cargo del jardinero José del Ballet. En 1967, la familia lo cidió al ayuntamiento de la ciudad condal, que lo abrió al público cuatro años más tarde. Si al llegar al centro no encuentra el corazón que este parque le habrá robado en su recorrido, pregúntele a Eros dónde puede recuperarlo. Su escultura se halla justo en el centro del laberinto. Y finalmente nuestro recorrido nos lleva a un lugar verdaderamente sorprendente, en Reina-sur-Indre, en el centro de Francia. Entre bosca y fértil tierra de labor se encuentra el mayor laberinto vegetal del mundo. solo tiene 25 años porque fue en 1996 cuando se trazó. Se trata de un campo de girasoles y de maíz de cuatro hectáreas de superficie y no se conoce a su autor. Los visitantes más afortunados después de muchos intentos logran al final alcanzar el centro. Cada año recibe más de 90.000 visitantes. Se trata de una maravilla natural que solo es perceptible en los meses de verano. Con el frío desaparece. Por ello cada año cambia convirtiéndose en un auténtico sistema solar lleno de planetas que te invitan a cruzar para llegar a una estrella central el sol pudiéndose seguir las líneas más clásicas del siglo XIX con una pequeña capilla en su centro lo que le confiere un aire místico y romántico. El laberinto es en definitiva el recorrido hasta el corazón de nuestra propia alma.